Nací en la vereda El Narciso, en una vereda muy lejana de acá por allá junto al Sireno. Tengo hijos, tengo cuatro hijos, vivo con mi mamá y mis hijos. Yo vivía en El Narciso, me vine desplazada de allá, donde nos tocó dejar todo por la violencia. Llegamos a El Chuscar, llegué a la vereda El Chuscar, allá empecé a trabajar, luego me fui para El Saladito. De allá de El Saladito falleció mi papá, entonces ya me vine para acá, para el pueblo. Trabajo en el campo comiendo aguacate, lulo, también y cuando no hay trabajo en el campo, entonces trabajo acá en el pueblo, hago arroz con leche, vendo obleas. Y aparte de los postres de que vendo los domingos, también hago postres de mora, de melocotón. Yo soy la que veo por mis hijos y mi mamá, yo solita. Salgo los sábados y los domingos, salgo y vendo estos postres, que son de gelatina de colores. Las tres leches con gelatina de colores, a mil pesitos, los vendo a mil pesos los sábados y los domingos. Pues porque es como el postre más conocido y para los niños, el micro. Me gusta el micro, el voleibol, pero en el momento entre no sino micro. Y tenemos un torneo los domingos de mujeres en el coliseo. A mí desde niña me ha gustado la música, pero como tuve mis hijos tan joven, mis hijos los tuve muy joven, a los 14 años tuve mi primera hija, entonces ya me dediqué a ver por mis hijos y no tuve la oportunidad de explorar la música desde pequeña. Entonces empecé ya teniendo que, 27 años, empecé a ensayar la música, a cantar. Me gustaba, sí, hasta ahorita que he tenido la oportunidad de salir en eventos. Me encanta, me encanta la música porque siento, me siento alegre. Me gusta hacerlo porque la gente que está alrededor mío, la gente que está ahí, ella se siente, pues, se siente bien con lo que yo hago. Entonces por eso me encanta y siento que me nace del corazón. No sé, tengo como una mentalidad que uno no alcanza pues como a llegar allá, pero qué rico uno decir, ve Mariela, venga a un evento para un día de familia, en el parque o una serenata, ¿cierto? Que lo tengan a uno como encuentra en el pueblo para todas las clases de eventos que vayan a hacer. A ellos les gusta, ellos me apoyan, mamá, ve, qué rico, cántese esta. En mi casa, mamá, me ensayen. Sí, ellos me apoyan, me dicen que ensayen mucho para que cada día sea mejor. Que nunca nos demos por vencidos, ¿cierto? Que a pesar de las dificultades debemos de afrontar la vida, seguir adelante, no buscar recursos, porque uno decir, bueno, es que no tengo trabajo, que qué voy a hacer. No, siempre hay que buscar. Decir, no, yo soy capaz de hacer esto, soy capaz de salir adelante. Habemos muchas madres solas, cabezas de familia, que nos toca enfrentar la vida solas. Entonces, decir, no, es que yo soy capaz, ¿cómo voy a dar a mi hijo? ¿Cómo voy a...? O no, encerrarnos en ese mundo de que no soy capaz. No, siempre hay que buscar una salida, porque uno... En esta vida, todo hay solución, para todo hay solución. Espera, respeto, respira, pasión, y para la gente es todo un señor, con vida que he visto.